Por conservar la flor Conviste como nadie Bulliciosas audiencias A fin de lo decirnos no Cierta maledicencia Pero mi guitarra y yo Seguimos adelante Tengo el viaje pago hasta el final No voy a bajar antes Casi como un franco tirador Entramado en el dolor El dolor de mi pueblo Hubo dolor mi dolor Como un niño huérfano de amor Gritando hasta gastar la voz Peleando por mi sueño azul Por conservar la flor Por conservar la flor En el dolor de mi sueño azul ¡Muy bien! Aplausos 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 Gracias.